Se nos está por sumar Chaco, es una nueva propuesta que nos trajeron unos colegas. Hace una semana se inauguró la delegación Santa Fe y ahí mismo se acercaron compañeros de Chaco para ofrecernos hacer una delegación ahí. Esto es muy importante porque esto quiere decir que cada vez crecemos más y cada vez nos estamos tratando de unir más por nuestros derechos, por las falencias que hay en los diferentes sistemas y por las nuevas reformas que se están viendo día a día. Entonces, unidos vamos a poder hacer la fuerza, desunidos no vamos a poder lograr nada. Es un sindicato que tiene orígenes hace 9 años, si bien la personería jurídica y gremial se logró hace más de 2 años, hace 9 años que se viene pateando con trabas, trabas, trabas y la única persona que nos abrió un espacio y que nos brinda una mano es la rama de camioneros. Hubo Moyano, Pablo Moyano y la familia Moyano. No seguimos un lineamiento político, no estamos ni con Macri, ni con Cristina, ni con Maza, ni con nadie. No nos casamos con nadie porque se van y nosotros seguimos quedando. La idea es crecer, crecer cada día más, poder capacitarnos cada día más y formular nuevas leyes de enfermería que nos permitan crecer, ser autónomos y seguir creciendo. No sé si el compañero quiere aportar algo. No, me interesaba preguntarle algo. ¿Abarca a trabajadores de Capital y el conurbano bonaerense también? ¿Hasta dónde abarca la central de ustedes? Capital, provincia, enfermería municipal, nacional, privada y estamos incorporando a los enfermeros de asistencia domiciliaria que no los ampara nadie. Son monotributistas y están a la buena de Dios. Entonces la idea es poder incorporar a estos compañeros que puedan ser defendidos a través de un gremio. ¿Qué cantidad de afiliados tienen en este momento aproximadamente? El número no lo sé bien yo. Más de 3.500. No, 7.000. Ahora 7.000. Más de 7.000. Todavía no son todos cotizantes. Todavía no se les está haciendo el descuento. Estamos en proceso de eso como para poder después tener la posibilidad, una vez que sean cotizantes, poder pelear las paritarias de enfermería, poder decir, no, a mí que un enfermero gane 7.000 pesos me parece que está por debajo del índice de pobreza. No, un enfermero debe ganar 25.000 pesos por esto, 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 esto y esto. Esa es la idea. ¿Qué querías acotar? Simplemente que primero agradecer a Salto Argentino por esta hospitalidad que nos da y esta oportunidad. Creo que somos todos enfermeros. Fundamentalmente el subde está hecho por enfermeros y para enfermeros. Este proyecto nació, como decía el colega Rodrigo, hace 9 años y hace 2 años tuvimos nuestra personalidad jurídica. Hoy en día más que nada tenemos que defender los derechos del enfermero, del profesional, hacer respetar, ya que tenemos una ley nacional que es la 24.004, en donde habla sobre justamente nuestros derechos y obligaciones. Y yo creo que tenemos suficientes herramientas para que empezamos a trabajar. tenemos que demitificar este paradigma, paradigma viejo que tenía el que antes estábamos bajo la tutela de un médico, tenemos la autonomía, entonces creo que tenemos que hacer prevalecer nuestras herramientas como profesionales porque tenemos marco teórico suficiente como para poder defender nuestros derechos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!